La decisión de los diputados de superar el veto presidencial para reformar la ley orgánica de la Fiscalía fue aplaudida por el jefe del Ministerio Público. Aunque señaló que tras la suspensión de El Salvador dentro del Grupo Egmont, se tendrá que pedir a manera de favor a otros países si comparten información de casos importantes en proceso. Hay muchas relacionadas con los grandes casos de corrupción de estos del expresidente Saca, que andábamos buscando, rastreando fondos todavía en algunos países, bienes, y la investigación del caso este de saqueo público del expresidente Funes, creo que de esas 64 la mayoría tienen que ver con ese caso y de otras investigaciones. El Fiscal General también aclaró que en enero habrá una nueva audiencia en la que se estudiará la posibilidad de incluir nuevamente a nuestro país en la red que aglutina a más de 156 unidades de investigación financiera. Esto nos posibilita que cuando la reforma pudiera quedar firme es reiniciar el proceso formal nosotros ante el organismo Edmond de poder pedir que se revise ya la sanción de suspensión que se había emitido en contra de El Salvador, en contra de la UIF de El Salvador. Pero quien no se mostró satisfecho con la decisión del Pleno y con la postura del fiscal fue el vicepresidente salvadoreño, asegurando que no todo lo que se ha dicho es cierto tras la suspensión del país del grupo Edmond. Es importante cuidarnos como país de no mandar mal los mensajes, cuando se dice que estamos a punto, que las tasas de interés no es cierto, realmente yo creo que es importante, yo por eso hablé con el presidente de Avanza para decirle, mira, cuando una información se presenta se tiene que presentar en su justa dimensión. El fiscal aclaró que ha solicitado una reunión con el secretario privado de la presidencia para explicar los efectos negativos hacia el país de mantener vetado el decreto que permita la independencia de la unidad de investigación financiera. Cristóbal Yala, Meganoticia 19.